Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande, tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Tempros de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti Jesús siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en ti yo habitaré, cerca de ti. Mi luz alabará, tu dulce nombre allí, y mi alma gozará, cerca de ti.